El Cerebro de Oro Usted desiguala a todas, por mujeres como tú digo que se joda No soy detallista, ya no creo en bodas, como viniste te va mi corazón no me robas Me cansé de las desilusiones, cuando tuve buenas intenciones Ahora no creo en los sentimientos, y sinceramente no me arrepiento Usted desiguala a todas, por mujeres como tú digo que se joda No soy detallista, ya no creo en bodas, como viniste te va mi corazón no me robas Me cansé de las desilusiones, cuando tuve buenas intenciones Ahora no creo en los sentimientos, y sinceramente no me arrepiento Pa'l carajo los detalles y las postales, nada de juegos mentales Ninguna mujer va a volver a hacer que me resbalen, ni a sacarme de mis canales Todas las quiero, si claro todas las amo, así les digo no me llames, yo te llamo Para buen entendedor pocas palabras basta, mi corazón es una subasta Ninguna paga el precio, me cansé de ser un necio, necesito relajarme y no por el magnesio Que hoy día las mujeres están peor que un pillo, finamente le sacan llavo del bolsillo No buscan amor, no ven el valor de alguien que le trate bien y que le den calor Pero solo me siento mucho mejor, mi autoestima va subiendo como un ascensor Mujeres como tú, ahora soy un zorro, ahora soy más duro que el castillo del morro Después que me la clavo del celular borro, porque chapeadora como tú bebé hay un chorro Mujeres como tú, ahora soy un zorro, ahora soy más duro que el castillo del morro Después que me la clavo del celular borro, porque chapeadora como tú bebé hay un chorro Si quieres lo hacemos si te vas lejos Ya no voy a hacer el papel de pendejo Dime lo que quieras que a mí me resbala Pero otra mujer no me sale, ya pasé por eso Si quieres bajamos el queso Ya no hago el amor, le doy con flow de preso Ninguno de mis sentimientos resucita Le digo bye bye, yo te tiro ahorita Usted desiguala a todas Por mujeres como tú digo que se joda No soy detallista, ya no creo en todas Como Vinito que va mi corazón, no me robas Me acusé de las desilusiones Cuando tuve buenas intenciones Ahora no creo en los sentimientos Y sinceramente no me arrepiento Survival Music El Cerebro de Oro Uga Sexo 22 Ahora no creo en los sentimientos Ahora no creo en los sentimientos Y de la mañana no me arrepiento No creo en los sentimientos Y de la mañana no creo en los sentimientos Y de la mañana no creo en los sentimientos No creo en los sentimientos Y de la mañana no creo en los sentimientos affe